Así a su entrada por el mar mediterráneo la más grande escuadra naval que conocieron los tiempos armada en el islam para nada menos que para invadir a europa era una escuadra formidable gigantesca y venía por el como les digo por el mar mediterráneo para tomarse a europa entera y era no solamente la crisis de la civilización occidental sino la implantación en el mundo de la cultura islámica y de la religión islámica eran los convencidos de que con mahoma habría un mundo distinto y venían armados hasta los dientes para demostrarlo en europa el rey de españa españa era la primera potencia de su tiempo eso dicho sea para los que tienen tan poco aprecio y tan poco respeto por nuestra madre españa que fue dueña y señora del mundo durante tanto tiempo era don felipe segundo llamado el rey prudente y el rey prudente resolvió que se armaría una escuadra gigantesca que contaría con el apoyo del vaticano que era una potencia no solamente la potencia espiritual y moral que ha sido siempre sino también una potencia militar y una potencia naviera lo mismo venecia que era también grande potencia en el mar se unieron para formar la santa liga una liga que formaría una escuadra colosal para enfrentar a los turcos que venían por el mediterráneo al mando de la expedición nada menos que don juan de austria hijo natural de carlos quinto don juan de austria hermano entonces del rey felipe segundo don juan de austria sería quien comandaría esa expedición formidable con la que europa se jugaría su destino ya hemos dicho en varias ocasiones como el destino de europa dependió de una batalla de las termópilas probablemente o de las guerras contra el imperio persa que venía a tomarse europa entera por grecia de eso dependió la suerte de europa también de la invasión que vino por el sur de españa que se tomó españa entera y que cayó sobre francia y que pretendía el dominio de europa hasta cuando salen los ejércitos francos a enfrentarlos en muchas ocasiones europa estuvo a punto de caer en manos de los llamados bárbaros era el nombre que tenían pues esta vez el peligro era más inminente el peligro eran mayor las escuadras se encuentran en el llamado un golfo de lepanto y ahí se va a jugar el destino del mundo y el destino de europa viene la batalla encarnizada que tiene un candidato de excepción un candidato maravilloso porque nadie que pudiera contarlo mejor que el más grande escritor que produjeron los tiempos don miguel de sermante saber a quien asistió a la batalla no simplemente como elemento presencial sino como un combatiente combatiente que dejó el corazón en la lucha como lo dejaron todos los cristianos ahí perdió una mano y por eso desde entonces don miguel de sermante saber a se llamó gloriosamente el manco de lepanto la batalla fue terrible descomunal y llega el momento en que las tropas cristianas las naves cristianas empiezan a golpear muy duramente a los turcos y don juan de austria da la orden a la al barco insignia que ataque ataque al barco insignia del sultán se produce un choque feroz inmenso donde se juega todo finalmente el grito después del grito de sierra españa viva santiago y sierra españa el grito de victoria 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 han triunfado las tropas de la de esa alianza santa formada por el vaticano por venecia y sobre todo con la gran potencia de su tiempo que era españa que salvó literalmente salvó a europa de una invasión islámica que hubiera cambiado el curso de la historia el curso de la historia se definió un día como hoy 7 de octubre del año de 1571 para los que tengan estas curiosidades hoy hace 448 años se salvó europa de una invasión otomana que estaba a punto de ocurrir con una escuadra formidable gigantesca comandada por don juan de austria vencedor en la batalla de lepanto en un día como hoy en la historia los que más se van a ver los que más se han ayudado a la historia del